Me sentí la verdad muy afortunada de la oportunidad que me está dando el profesor Argomedo y el colegio que nos pudo dar esa facilidad de poder ensayar todos los días y la verdad es que me sentí muy feliz de haber venido al Metropolitano porque no es un camino muy fácil para todos. En la preparación tuve mucho nervio al momento de llegar aquí y al momento de la presentación en sí, pero cuando tocó la música, todo cambió, todo fluyó, todos los pasos se me vino a la mente. Para mí fue una experiencia muy bonita. Todos aquí nos hemos hacía muy bien, nos pasó increíble y nada, vamos a seguir ensayando para conseguir más proyectos y más proyectos hasta que nos dé el plazo de estar en el equipo. Participar y acompañar a nuestros chicos en el pasacalle ha sido un proceso realmente emocionante porque se llena el corazón de peruanidad y nos hace saber de que podemos estar con ellos en todos los procesos de su crecimiento, en este crecimiento también del amor a la patria, de sentirnos identificados y saber que pertenecemos a una cultura milenaria llena de color, llena de danza que nos ha permitido el día de hoy compartir felices en este pasacalle para mí, mi primera experiencia, que mi hija participa en este evento y me pareció excelente y yo pienso que todo, todo lo suyo debe ser así para incentivar a la juventud a tener más a nuestra patria y a valorar a nuestros héroes. Señoras y señores, el Colegio Santo Domingo el Apóstol de San Miguel, le brindamos el aplauso. ¡Muchas y señores, el Colegio Santo Domingo el Apósito de San Miguel, le brindamos el… ¡Tantene Se me manda mucha energía. ¡Claro de Perú! ¡Curacidad! El primer caso de infección por por niños en nuestro país. ¡Claro de Perú! ¡Claro de Perú! ¡Escucha para que tu perro! ¡Name tu cata! ¡Escucha para que tu amor! ¡Voy a tu alucin! ¡Escucha para que tu cuerpo! ¡Voy a tu alucin! ¡Sue piquéramos otra! ¡Ten de colectura! ¡Escucha para que tu cuerpo! ¡Hacenlo! ¡Escucha para que tu cuerpo! ¡Escucha para que tu cuerpo! Yo me sentí muy bien porque en este concurso sé que lo di todo, le di todas mis fuerzas, a mi vida y a mi corazón y los ensayos fueron muy duros porque fue para ganar este concurso. Quiero agradecer primero a los papás, a los padres de familia, porque detrás de cada danza hay un montón de trabajo, hay un montón de chambres. Detrás de cada danío hay que tener la ropa adecuada, la preparación, estar aquí, coordinar con un esfuerzo donde se integra la familia. El evento me pareció muy bonito, la verdad es que este tipo de actividades para los chicos es de su importancia y resaltar lo que es la cultura peruana y la cultura de los pueblos. La verdad es que incultarle a los chicos desde muy temprana edad es muy bonito que ellos puedan conocer sus raíces y además representarlos. Primer lugar, el colegio. Santo Domingo de Rosso y de San Diego. Todos los profesores dispuestos, sobre todo para rezar a la par con los chicos porque se veía el esfuerzo en ellos, entonces tampoco queríamos que no hacer un buen papel, bastante entrega de parte de los profesores y bueno, esperamos repetir otra vez el primer puesto aquí. La medalla de los ganadores, ya están, las alumnas y alumnos del colegio, que brinca la alegría. Asimismo, el alcalde entrega el don Palomar Municipal. ¡Trega el primer barrio! El día de hoy, gracias a la perseverancia de ustedes, todos los alumnos, al apoyo del Padre Familia, podemos reafirmar realmente algo simple. La perseverancia nos lleva al éxito. Gracias. Cuando estaban dando los resultados, daban el tercer puesto, segundo, primero, me sentí en la garganta y a ver de repente que era el resultado positivo, ¿no? Agradecer a los padres de familia, a mis estudiantes, a los chicos en general, a todos los 36 y a algunos otros estudiantes que no han podido estar, pero a la vez también agradezco al director, Róbulo Arturo Moreno. ¡Gracias!